Hay un lugar Hay un lugar Si mañana me espero, otra mañana No es un problema, ya no cuentan las semanas Yo me persigo, estoy faltando cuentas conmigo Hay un loco, hay siete metros, tengo un tiempo para divagar Y si tengo alguna historia, como un vino con el mar Es porque hay un lugar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.